Ellos no entienden lo que significa esto para mi, sin ellos simplemente podría haberme dejado llevar por mis ecuaciones y experimentos, he sentido esa tentación, olvidar lavarse, olvidar comer, olvidar como hablar con otro humano, pero ellos me recuerdan a ser completamente humano, a conservar un poco de esa preciosa humanidad. Bien, llegamos equipo, bienvenido a la aguja. Esto es real, ¿no? El último viaje de los cuatro fantásticos. Espero que no, Johnny. No hagas esto, cariño, no nos alejes, podemos ayudar, hagamos lo que siempre hacemos, seamos tus imaginautas. No puedo, Sue, mis cálculos dicen que tenemos siete días para detener esta plaga de zombies, nunca he deseado más que quedarme contigo. Pero al mundo le queda poco tiempo. Lo entenderemos, camarada. Familia o no, la supervivencia de todo depende de que no tengas distracciones, ni nosotros. Lo sé, lo lamento. Me sentiré raro al no ser el copiloto estirado. Ven, no tengo muchos amigos, pero realmente no necesitaba tantos, porque tenía el mejor. Si nos necesitas, Rill, para lo que sea. Johnny, no he dicho mucho esto, lo sé, pero estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Cariño, haz que este sacrificio valga la pena. ¿Harías eso por mí? Por favor. Lo intentaré, cariño, lo juro. Bien, bien. Y si no puedes detener el virus, ven a casa a pasar el final, con la gente que te necesita. Y se fueron. Ese es el problema. Sue, mi mejor amiga. Mi esposa. Ahora mismo el mundo entero me necesita. ¿Y por qué teniendo todo a mi disposición? Siento que no seré suficiente. El laboratorio interior de la aguja está completamente en línea, profesor Richards. Se está ejecutando simulaciones con más de mil millones de parámetros variantes. Gracias, Harvey. Por favor comienza a grabar todo. Tenemos siete días. Siete días hasta el punto de inflexión, del que la humanidad no regresará. Empecemos desde el principio. ¿Cuál es el primer síntoma del virus zombie? Falta de apetito. Los infectados no solo dejan de comer, sino que la comida habitual parece repulsarlos. Después de abrasiones en la piel con gravedad cada vez más profunda. Escalofríos, luego fiebre, después demencia. Hasta llegar a la muerte. Seguido de la muerte. Una tasa de mortalidad de 100%. Sí. Y luego empeora. ¿Debo enumerar los síntomas después de la muerte, profesor? Quizás. Todavía no. Gracias. Entonces, pongámonos a trabajar. Le prometí a Sue. Me prometí a mí mismo. Y prometí a la humanidad. Que detendría esta plaga. Si es posible hacerlo. Si sobrevivimos a esto. Como pueblo. La historia preguntará. ¿Por qué Reed Richards no trajo otras mentes brillantes para ayudar en el esfuerzo? Tony Stark. Lunela Lafiet. ¿Víctor Bondoum? No seré comprendido mientras esté con vida. Reed. Yo siento mucho molestarte en este momento. Tengo literalmente dos minutos al día programados para comunicarme con el mundo exterior, Tony. Esta conversación significa que hoy no hablo con mis hijos. Por favor, vea el punto. No tengo tiempo que perder. Entendido, Richards. ¿Recuerdas que teníamos cierto humor negro al pensar que el último ser humano en la tierra sería el hombre topo? No deberíamos habernos reído. Él y toda su colonia de moloides fueron aniquilados. Pobre Harvey. Todo lo que quería ser. ¿Aceptado? Creo que quería que a la gente le importara. Creo que es probable que seas el último de nosotros, Tony. Todo su conjunto de energía es un entorno herméticamente sellado. Ok, intentamos producir rápidamente trajes para las personas normales. No los usarán. ¿Les tienen miedo? Reed, escucha. Sobre lo que el Super Scroll hizo... No voy a discutir eso, Stark. Por favor, no me llame de nuevo. Bromas y chismes. Nos quedan ocho mil minutos. Y desperdicié a dos charlando. Pensé que había entendido. Está pasando tal como dije. Inausencia de mi familia. La aguja deliberadamente no tiene ventanas, ni escaleras, ni libros, ni música. Y ya me estoy olvidando de todo ello. Buenos días, profesor. Tiene diez minutos para comer. Pondré el temporizador. La bebida caliente está hecha para parecer al café. No es café remotamente. La comida es inhumanamente sosa. Cuando la comida es atractiva y deliciosa, los humanos lo esperan con ansias. Lo piensan. Cuentan las horas mientras comen. Ando olvidando cosas. Mi mente está tan llena. Tan enfocada en la tarea. Me olvidaría cosas como comer. Dormir. Bañar. Así que programé a Herbie que recuerde por mí. ¿Toalla, profesor? Pero hay una cosa sobre el aislamiento. Debería encontrar lo horripilante. Pero simplemente, no tengo capacidad intelectual para preocuparme. Olvido de tener mi responsabilidad. Me olvido de consolidar mi forma en algo parecido al que yo solía ser. Antes del incidente. Antes de los rayos cósmicos. ¡Los rayos! ¡Los rayos cósmicos! No, no lo entiendes. Mi metabolismo resiste casi todas las infecciones virales conocidas por el hombre. Por lo menos, las ralentizo. Exponemos a la población. A toda la población. A los rayos cósmicos. Pero, profesor. Los efectos de los rayos son impredecibles. He estado luchando contra el impredecible toda mi vida, Herbie. Cancelar todas las comidas. Ni dormir durante las próximas 48 horas. Vamos a salvar la humanidad. En nuestros primeros días, había una línea de juguetes de los cuatro fantásticos. Se vendían en tiempo récord el juguete de los demás. Mi figura de acción aún seguía en el estante sin comprar. Con la tercera ola de cifras, me eliminaron por completo. ¿Por qué pensé en eso? Me pregunto. Profesor, llamada entrante de la red satélite de los Avengers. Tus hijos te llaman para desearte buenas noches. Les llamaré de vuelta. Profesor. Les llamaré de vuelta. Te ves mejor, Reed. Dime que estás bien. Dime que no vamos a colocar todo el menguante suministro de esperanza del mundo en los dedos guamosos de un hombre que está perdido. Escucha, Anthony. Lo hice. ¿Encontraste la cura? No una cura, Anthony. No existe una cura. Los infectados se han ido. Una causa perdida. Tenemos que enfrentar eso. Es una vacuna. Es pequeño. Muy pequeño. Pero me imagino que las ventas de mis figuras de acción darán un salto significativo después de esto. Quiero que descargues a Herbie. Él tiene toda la información para iniciar la producción. Y luego me voy a casa al estar con mi familia. Reed. Lo siento mucho. Yo no pude decirte esto. Te mereces mucho. Mucho mejor. Fue el Super Scroll, Reed. Fue una de las primeras amenazas de nivel A en contraer el virus. Los cuatro fantásticos lucharon contra él. Tú estabas ahí, Reed. Ganaron la batalla. Pero... El mundo perdió a los cuatro fantasinos. Y entonces... Ellos se fueron. Dom. Puppet Master. Galactus. Luché contra todos y gané. Y aquí estaba completamente destrozado por un enemigo inesperado. Dolor. Perdí todo lo que más amo. Soy flexible. Pero si me estiro demasiado, me rompo. Me estiré demasiado lejos. Lejos por millas. Es hora de su cena, profesor. No tengo hambre, Herbie. Limpia la aguja cuando... Cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? Será un honor, señor. Mi metabolismo ralentiza el virus a un ritmo lento. Pero no puedo detenerlo. Voy a extrañar el universo, Herbie. Me encontraré con mi familia. Sí, señor. Bien. Es hora. Vamos a explorar. Gracias por ver el video.